Fueron a América en busca de una vida mejor. Os doy la bienvenida como jefe de todos los jefes. Pero unos cuantos ancianos lo controlaban todo. Y va siendo hora de introducir sangre nueva. Solo necesito un poco de tu atención. Apoyo. Tiene razón. Junto. Está bien. Si empleamos los negocios, necesitaremos un jefe. ¿Y quién va a ser? ¿Te ha tocado? ¿Cuál es el secreto de América? ¿Pero qué preguntas son esas? ¿Qué es lo más importante? ¡El dinero! Todo se mueve por dinero. ¡Cuidado! Brindemos. Por el primer millón. Ha llegado la hora de competir con los grandes. Puedes tallarte en la cara. ¿Cuánto? Una estupidez más como esas y nos aplastarán como moscas. Pues inicia una guerra. Que se peleen entre ellos. Quiero controlar las cosas. Todos necesitamos protección. ¡Ya está muerto! Debemos confiar el uno en el otro. No te quedes dormida. ¡Ya eres parte de la familia! ¿Qué peligro no es para las chicas? Christian Slater, Patrick Dempsey, Richard Grieco, Costas Mendelor, Murray Abram, Lara Flynn Boyle, Michael Gamboll y Anthony Quinn. El imperio del mal. ¿Buscas venganza después de 15 años? Estad ocupado.